¡Suscríbete! 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 Más que paranormal, mi mente es criminal y no sé dónde va a llegar esta vez Porque cualquier lugar puede ser, cualquiera la persona que podría escoger Soy esclavo en mi cuerpo, mis dueños son los cuerpos Ordenan y se ríen porque no me encuentro cuerdo Recuerdo cuando chico era un niño normal Pensaba que la gente que uno ama es inmortal Pero no, la vida demostró lo contrario La vida me demuestra, soy un ser ordinario Ya que estoy escribiendo esto en el open door Memorias de un lunático que trajo el dolor a la gente Cuanto le causé contra las muertes Su miedo y su llanto los llevo en mi presente, en mi retina Cuarto muerto, gado en una tina, no preso yo la vida La muerte me fascina, traigo ira y locura en cada pensamiento Domino el momento, domino el sentimiento Domino a mi víctima y la llevo al precipicio Mi libertad de juicio, la maldad mi gran oficio Admito y asumo que perdí mi cordura, mi locura No la saca ni con santa estribura Sataná me dice anda hijo mata No la saca ni con santa estribura El primer día en sus años ya hazme una gran figura El tren en el pánico ha llegado en mi lático Siempre quito vida, guardo los cuerpos en el ático Mis ojos no demuestran tu final lático Estoy al frente tuyo y no sabes que soy yo El tren en el pánico ha llegado en mi lático Siempre quito vida, guardo los cuerpos en el ático Mis ojos no demuestran tu final lático Estoy al frente tuyo y no sabes que soy yo containing red, guardo los cuerpos en el pánico Con el cuerpo a은 Eagle A venero A venero A venero Beato A venero Gracias por ver el video.